Pa' el picó, pa' el aporte Fuaco, paso, un recalor, tomamo' un tereré Que calor Pa' el picó, pa' el aporte Quiero tereré, 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 tereré ¡Está más rica que la chispa y el tereré! Dale menea, dale menea Dale menea, dale menea Te tengo en la mira Fuaco, paso, un recalor, tomamo' un tereré Quiero tereré, 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 frío Quiero tereré, 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 frío Quiero tereré, 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 frío Pa' el picó, pa' el aporte Quiero tereré, 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 frío 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 Pa' el picó, pa' el aporte Yo soy ju, bebé, está más rica que la chupa y el tereré Añalo que pegué, le estoy muriendo de cel La calor está más rey que perrela en la pared El menor de la turrito con la quita y toma clase Así como tomamos el tereré Blanco tiradores, bocándose la mira Ay, Dios mío, cuando vas a andar de gira Pero por ahora me hay en la nene en el tele Quiero el tereré, tereré, tereré Y nos vamos al bellaqueo, queteo, queteo Vamos al letra 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 DJ Kucho Un saludo para esa gente que no me soporta Vamos al letra Vamos al letra Vamos al letra Gracias por ver el video.